Tu nuevo Hyundai, tu mejor inversión. Regresaron los Blue Days. Tu nuevo vehículo con beneficios únicos de hasta 5 mil dólares. Solo por el mes de noviembre. 10% de entrada. 84 meses plazo. Tasa del 11.5%. Págalo desde marzo 2024. Mantenimientos preventivos hasta 60 mil kilómetros. Visítanos en nuestros concesionarios a nivel nacional. Atendemos en horarios extendidos. Hyundai. Humanos que llegan lejos. Hyundai. Humanos.